Zman, Beta Yeladimo, coreografía Michal Weisberger, intérprete Ilana Meta. Grabación, edición y dirección de video de Bohemio. El Kelly es un objeto fundamental para nuestra vida día a día. Por medio de este, realizamos una de las mitzvot de nuestro pueblo, Netilat Yaday. El Kelly. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!